Gorila bastante grande, el macho alfa, el lomo plateado, y me agarró una pierna, me cogió de la cintura y clavó los dientes en mi nalga izquierda. Hola, hola, Cristian, ¿cómo estás? Estamos con Cristian que nos va a contar una historia fascinante. Cristian está trabajando en África con uno de nuestros parientes, que es los gorilas. Muchísimas gracias, Cristian, por participar en Ciencia de Café para su Merced. Bueno, cuéntanos, ¿tú cómo llegaste a África primero? ¿Cómo llegué a África? Yo creo que hay que empezar con mi trabajo en campo. Yo trabajé con Andrés Link en Ecuador. Yo estuve un año trabajando con los monos araña. Yo estuve allá, gané bastante experiencia y hice mi trabajo de grado con los datos que colecté allá. Después yo volví a Uní Andes a terminar mi carrera, ya en 2021, durante la pandemia. Nada, pues como que estar encerrado haciendo no mucho, estar en cuarentena, me aborré un poquito en casa, como que tampoco tenía mucho en qué pensar o estaba bastante frustrado. Resulta que vi una publicación del Instituto Masplank, que estaba buscando gente para trabajar en África, en Congo. En Congo, fue, apliqué. Apliqué, la verdad, no esperando mucho. Dije, vamos a aplicar y si pasa bien, si no, pues también. Apliqué, me llamaron, les gustó mi hoja de vida, les gustó mi trabajo y nada. Fue bastante difícil al principio, de hecho, porque contentísimo de que me habían dicho que sí, pero viajar era un montón de plata. Hice un trato con ellos, ellos me dijeron que sí, me ayudaban ahí, me pagaban vuelos, etc. Y así fue como llegué a África, básicamente. Allá llegué, el trabajo era para colectar datos de comportamiento y perseguir bonobos desde básicamente de las 5 de la mañana hasta casi 7 de la noche, corriendo porque esos animales corren. En el día nos caminábamos casi 20 kilómetros para ir con ellos, pasamos todo el día con ellos y colectando datos. Lo que hacían, todo lo que hacían, lo colectamos. Quién estaba jugando, quién estaba peleando. Ser bueno, estaba haciéndole grooming, grooming es como así calando entre ellos, comportamiento de los infantes, etc. También colectando orina. Yo lo llamaba el bonobo shower, porque nos tocaba esperar en la mente cuando estaban en los árboles y yo no veía que estaban orinando, corriendo debajo de la orina a colectar. Allá viví 10 meses. 10 meses, una experiencia dura, duro. El trabajo físico, mentalmente, es bastante duro. El campamento es bastante remoto. Yo desaparecí el mundo, básicamente, como 10 meses. La única forma de comunicación era un correo. Me imagino que tu familia acá estaba muy contenta de esa situación. Pues, imagínate, me fui en pandemia y estuve todo el tiempo allá en pandemia, viajando a un país complicado como Congo. De hecho, cuando la gente me pregunta, ¿cuál fue su primer país en África? Yo digo, Congo, y la gente espero, ¿cómo se le ocurre? Porque sí, o sea, es un país complicado, es peligroso. Y cuando uno ve eso de primera mano, también es una experiencia bastante reveladora. Pero, nada, allá estaba en contacto con la comunidad cercana, contacto con la naturaleza, estos bonobos, que son animales increíbles, pues están bastante, están en peligro. Y el único lugar donde viven, ellos son endémicos de Congo, no hay otro lugar en el mundo en donde uno puede encontrar un bonobo en vida silvestre. Entonces, fue una oportunidad bastante grande y única, suertudo, de que logré estar allá. Y luego, gorilas. Gorilas. Luego, nada, terminé mi tiempito allá, en Congo. Cuando volví a Colombia, ya, pues, el tema de la pandemia está un poquito más relajado. Pero, nada, yo quise seguir haciendo cosas, quise seguir trabajando en campo, me enfrentó el trabajo en campo. Y vi otra vez, otra publicación del Instituto Masplan, para trabajar con gorilas. Esta vez con gorilas de tierras bajas, en Gabón. Que eso queda como al ladito de Congo. Pues, con mi experiencia ya en el Amazonas ecuatoriano, con mi experiencia con los bonobos en Congo. A la directora del programa, su nombre se llama, su nombre es Marta Robbins. Entonces, me llamó, me dijo que sí, que me quería allá. Y me fui para Gabón, trabajando con estos gorilas de tierras bajas, que no son tan famosos, ¿sí? Nadie conoce mucho sobre ellos, también están en bastante peligro. Pero, esto fue un reto diferente. Ya, ya nos tocaba como caminar en pantanos, como con barro, casi hasta las rodillas. Y salíamos con crocs al bosque. Entonces, cuando ellos se metían a estos pantanos, éramos ahí, quitándonos sanguijuelas, porque las vainas se nos subían. Pero, lo mismo, haciendo, tomando datos de comportamiento. Todo lo que hacían. Estaban durmiendo, están descansando, están comiendo, están peleando, están jugando, etc. Y también lo seguíamos todo el día. Desde la mañana hasta en la tarde, ya casi cuando se iban a dormir. Cuando, así objetivamente hablando, ¿qué comportamientos, tú dirías, son completamente diferentes entre un humano y un gorila? Como que nada que ver, o en realidad son tan similares que... Es difícil, sí, es bastante difícil en cuanto a comportamiento, pensar en algo único, único o totalmente diferente que ellos hacen de nosotros. Yo creo que sería como el tema de la sexualidad. Digamos, ellos se reproducen solamente cuando es necesario y es tiempo de reproducirse. Ah, sí, no es todo el año. No es todo el año. Son temporadas cuando la hembra está disponible para reproducirse. Como la diferencia de los humanos. Nosotros tenemos sexos solamente cuando hacemos actividades por placer. Estos ya serían como temas un poquito más complejos, pero digamos el tema de la conciencia y un tema de procesos cognitivos, donde los humanos tenemos como estabilidad mucho más amplia. Entonces, por eso es que ahora somos estos individuos súper inteligentes, capaces de construir estas civilizaciones, sociedades complejas. ¿Ellos se comunican por sonidos también como los humanos? Sí, tienen vocalizaciones. Son bastante monótonas. Generalmente son bastante repetitivas. No es como que tengan un repertorio tan amplio como un lenguaje tan complejo como el de nosotros. Pero es suficiente y yo creo que en verdad si uno trata de ir más profundo, llega a ser bastante complejo, pero son ya cosas que nosotros ya no podemos entender e interpretar o si se puede tocar hacer estudios súper complejos. Pero sí, ellos tienen estas vocalizaciones específicas para cada situación. No sé, para solicitar grooming, para solicitar copula, cuando están en peligro o cuando hay un peligro cercano. Entonces, sí, es bastante interesante. ¿Qué es lo que más te gusta de los gorilas? Lo que más me gusta de los gorilas es su, ¿cómo decirlo? Como su imponencia. Sí, como que es este animal gigante que va por ahí y uno los ve tan tranquilos. Pero cuando uno en verdad se adentra en su mundo, uno empieza a ver esta complejidad en sus relaciones sociales, en cómo se comporta el macho alfa, en cómo se empiezan a comportar estos juveniles que están a punto de ser macho alfa. Entonces, empiezan a verse estos problemas de competencia que hay ahí. Y cómo ellos tratan de imponer su dominio sobre nosotros. Que es bastante interesante porque, otra vez, el primer acercamiento a los gorilas, lo primero que yo pensé, ellos son vacas. Al principio del sexo, son vacas. Están ahí comiendo hojitas, durmiendo, durmiendo, pero con el tiempo uno empieza a ver la personalidad de cada individuo y empieza a ver cómo funcionan las relaciones o las dinámicas sociales en ellos. Es bastante interesante. ¿Cómo crees que ellos te ven a ti? Como una vaca también. Yo me pregunto lo mismo, yo me pregunto lo mismo y yo siento que es como, de pronto, como la mosca. Al popó, sí, como algo ahí volando o algo detrás de ellos. Pero para lograr esto, hay que pasar por el proceso de habituación. Un proceso bastante largo que cualquier estudio en primates es necesario hacerlo. Porque ellos estén acostumbrados a la presencia de uno. Entonces, ellos ya no lo ven a uno como una amenaza y se pueden empezar a comportar naturalmente. Y esos son los datos que uno ya empieza a tomar. Entonces, es difícil. Es difícil interpretar qué es lo que ellos piensan de uno, la verdad. No sé. No sé. Piensan que es algún otro animal, como una mosca que los sigue todo el tiempo. Pero pues al final, nosotros nos vamos. Se acabó el día, nosotros nos vamos. Ellos se quedan solos. Al otro día llegamos. Entonces, sí, no sé. Es complicado. Antes de irnos a la anécdota científica, ¿quieres agregar algo sobre tu experiencia con estos gorilas en el África? Bueno, lo que te conté es que después de Gabón con los gorilas de montañas de tiempos bajas, ahora estoy trabajando en Uganda actualmente con gorilas de montaña. Los gorilas en la niebla. Exacto. Esos mismos. Y creo que la experiencia más grande es ver cómo ellos son capaces de reconocerlos a uno, de reconocerlo a uno. Digamos, nosotros obviamente vamos con tapabocas para protegerlos a ellos de enfermedades y proteger a nuestros niños. Y es impresionante ver cómo ellos identifican a cada asistente de campo. Sí. Y cómo ellos cambian su comportamiento dependiendo del asistente de campo que está con ellos ese día. Ahí, digamos, hay una hembra que yo no le gusto para nada. Me ve, empieza a vocalizar, se va, porque no me puedo acercar. Entonces, eso es una experiencia bastante interesante. Que, no sé, siento que hay algo allá, como ese proceso de reconocer cómo es que no me gusta, me comporta, estoy más cómodo con este. Entonces, siento que hay algo bastante interesante por explorar ahí. Y es una experiencia bastante chévere. O ser consciente de estos cambios de comportamiento o verlos en vivo. Es increíble. Son nuestros parientes más cercanos junto con los chimpancés. Sí, sí, sí. Y hay veces más en comportamientos que yo digo como que son muy humanos, ¿sí? Y yo como, ¿por qué está haciendo eso? Como usted no debería decir. Entonces, como los bebés recién nacidos lloran y uno ve a la mamá haciendo así. O no le ve. Y ellas le pegan así en la espalda como para calmarlos. Y son cosas que uno queda... O sea, yo me sorprende demasiado. Es como, wow. O con los bonobos, las mamás, haciéndole así trompeticas en el estómago al bebé. Entonces, uno queda como, wow. Entonces, tenemos este tipo de experiencias. Como que sí, yo voy todos los días y paso el día entero con ellos. Pero todos los días yo me sorprende. Hacen algo. O sea, no hay día en que yo no me aburra. O no hay día en que yo no vea algo que me deje con la boca abierta. Entonces, es una experiencia bastante increíble. Anécdota científica. Hace un día nosotros tenemos un grupo de gorilas con los que trabajamos. Nosotros estábamos con seis familias. Y una de estas familias, el macho alfa, él llegó hace tres años, cuatro años y él no se ha logrado acostumbrar a la presencia de los humanos. Entonces, es un gorila, lo que llamamos un gorila salvaje. No está habituado, no está acostumbrado. Y este gorila se comporta bastante bien cuando la vegetación está abierta. Como que él nos puede ver a qué distancia él está de nosotros. Cuando empiezan a bajar de la montaña, la vegetación se vuelve un poquito más densa. Yo estaba ahí, comentando datos, juiciosito, siguiendo una hembra. No lo vi. No lo vi. Y se llama Kassoni, Kassoni, que en la lengua local significa el grande. Gorila bastante grande. El macho alfa, el lomo plateado. El man llegó de la nada, como debajo de todos estos arbustos, gritando, ¿sí? Y me agarró una pierna. Me agarró una pierna, digo, ¿verdad? Me agarró una pierna y me tumbó. ¿Qué? A lo que me tumbó, me cogió del muslo, me cogió de la cintura y clavo los dientes en mi nalga izquierda. Todo pasó muy rápido. Todo pasó muy rápido. Yo lo único que hice fue gritar. Es una regla, por seguridad, nosotros nunca vamos solos a bosque. Vamos con los rangers, que son los encargados de proteger estas especies. Ellos estaban como unos 10 metros de mí, pues para la ocasión que algo pasara. Llegaron súper rápido y lograron... Ellos gritan, tienen una vocalización, entonces ellos gritan y el gorila se asusta y me dejó. Me asustó. Entonces, pasó algo muy chistoso, no sé, la adrenalina al momento, yo no sentí nada. Yo me levanté y yo empecé a decir, ah, entonces los rangers empezaron así como, Christian, ¿está bien? Y yo como, no, ¿dónde está mi tablet? La tablet donde colectamos los datos. Ya como, no, ¿dónde está mi tablet? Yo científico. Ya como, mis datos, ya como, ¿dónde está mi tablet? Y ellos como, Christian, ¿dónde está mi tablet? ¿dónde está mi tablet? Y yo, no, ¿dónde está mi tablet? Y fue como, me gritaron, porque yo estaba como, no sé si fue parte del shock, la adrenalina, porque yo, yo me sentí así, así de chiquito, tan vulnerable, así como, ese animalote llega, me coge, con sus manos, me tumba y me muerde. Y yo como que, de pronto, quería que sentíme un poquito valiente, como así. Y entonces ellos me gritaron, como, Christian, ya, tenemos que ver si tienen alguna herida. Y yo, bueno, no sé, y entonces me bajé el pantalón, y ahí con media nalga por fuera, cuando había ese montón de sangre, y yo fui como, bueno, de pronto, pues ya, terminamos el día, podemos volver. Y pues era algo unusual que pasaba allá, allá a los extranjeros, los llaman musungus, entonces era como el musungu, que fue mordido por un gorila, entonces todos los doctores llegaron a verme. Pero pues nada, me limpiaron, no fue mucho, me alcanzó a enterrar un colmillo, los colmillos de ellos son como así. Sí, grandes. Suerte que eso es puro músculo, pero tampoco, tampoco se fue tan profundo, pero después no pasó a mayores. Pero creo que aquí la anécdota, o la moraleja, digamos, es como, por más que estos animales estén habituados, ellos siguen siendo animales salvajes. Sí, son animales que están en su territorio, nosotros somos los invitados, entonces hay que respetar que si fue un accidente, de pronto, sí, hay que estar como más percatados, no logré ver dónde estaba él, y pues él reaccionó, así fue su instinto. Entonces al final, como que no es culpa de nadie, pero, pues sí, son cosas que pasan y, es el trabajo. Gajas del trabajo, para algunos es que se tragó la impresora, para otros es que se les fundió el computador, y para otros es que lo mordió el gorila. Lo mordió el gorila. Cristian, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia Café, Eso. Ciencia Café, Eso. ¡Gracias!